LITER SMILE Empezamos con la pierna derecha y albots 1, 2, 3, 4 y un bai 1, 2, 3, SKAP Y albots con un cuarto SKAP 1, 2, 3, SKAP Y albots con un cuarto SKAP 1, 2, 3, SKAP Lo, ki, paso, pausa 1, 2, 3, SKAP Roca, tra, sexta, la distción Roca, tra, sexta, la distción Punta, tacón Punta, agregamos un cuarto Dos, tres, SKAP Punta, tacón Punta, agregamos un cuarto Dos, tres, SKAP Roca, tra, sexta, la distción Roca, tra, sexta, la distción para mover repetimos con la bienalencia 1 2 3 y el reina 1 2 3 y un 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 2 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 Puesto, step, puntada, punta, tacón, punta, giramos Puesto, step, puntada, bloque, atrasos, punta, stop, bloque, atrasos, punta, stop Para volver a empezar Vamos a hacer la pared con números Con la derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En la cuarta pared hay un destal en los 16 camos, la empezamos y por la derecha, 1,2,3,4,5,6,6,6,7,1,2,3,4,5,6,7,7 y aquí volveríamos a empezar el medle.